Y por fin se acabó la espera. Según afirma la revista People, Beyoncé y Jay-Z ya han dado la bienvenida a los gemelos. Aún hay confirmación de la familia, pero los medios estadounidenses ya lo dan por sentado. Aún se desconoce el sexo de los dos nuevos miembros de la familia Carter, pero un descuido del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante una ceremonia a la que también acudió a Jay-Z, nos aclaró las dudas. Obama grabó un vídeo dando la bienvenida al museo al cantante y bromeó sobre los puntos de vista que ambos tienen en común, asegurando que ambos aman a sus hijas, aunque él le ganará una vez nazcan los pequeños. Y al insinuar que le iba a ganar en hijas, los medios dieron por sentado que Beyoncé esperaba dos niñas. La diva tejana anunció su segundo embarazo el pasado febrero, con una publicación en Instagram que ya se ha convertido en una de las más exitosas de la historia de la red social. Desde entonces sus fans han podido seguir la evolución de su maternidad por medio de las fotografías que ella misma ha ido compartiendo, las últimas a finales de mayo y en las que queda patente que se encontraba en la recta final de su embarazo.